Venga pues hablemos sin drama, la oportunidad de tener a personas muy valiosas sentadas en este sillón para que conozcamos qué es la vida precisamente sin tener que tener ningún tapojo en la vida. Jimena Hoyos, bienvenida, me encanta tenerte en esta oportunidad, en esta conversación que vamos a tenerte unos 30 minutos porque si no me paso pues más o menos me pueden estar regañando. Bueno, mamá, una mujer que inspira, has creado una comunidad en esta transformación digital que hemos tenido en los últimos años, una mujer valiente porque la que emprende y la que sale a decir cómo lo hace es muy valiente. Bienvenida, ¿cómo estás? Manu, gracias por la invitación, yo demasiado feliz de estar acá. De una vez les digo que me siento como en casa. ¿Sabes qué es la vida sin dramas o muy dramática? Yo creo que hace parte de mi vida, o sea, mi vida literalmente es sin dramas. ¿Sin dramas? Total, es decir, no es porque dejen de pasar cosas, pero elijo vivir una vida sin dramas, sin sobrepensar tanto las cosas. Muy bien, ¿qué es como lo más difícil? Porque yo acabo de escribir cierta parte de tu vida, y lo más difícil de crear y de tener a Jimena en esta versión de hoy, porque es que cumplís muchos roles y los haces todos, pues mostrás en tus redes que lo haces con sabor. De acuerdo, Manu, la verdad, digamos que el reto más importante y más difícil es sentir que a veces de pronto no logra ser suficiente para todos esos ángulos diferentes de la vida, porque obviamente como mamá, amo ser mamá, pero siempre voy a pensar que me encantaría tener más tiempo para ellos. En el tema del trabajo me pasa exactamente lo mismo, ¿por qué? Porque además de tener mi restaurante, yo también tengo otros proyectos personales que tienen que ver o por la misma línea o por la parte más creativa, pero finalmente también voy a sentir siempre que quiero y debería estar más tiempo metida en mi negocio, y así todos los días. Pero bueno, por lo menos digamos que siento que esas pequeñas cosas que hago en cada uno de esos lugares, siempre lo doy todo, 100%, o sea, que no me quede faltando nada, o sea, que si estoy dos horas, esas dos horas las aproveche al 100% para después no dejarme comer la cabeza como por pensar que no está siendo suficiente. Yo sé que ustedes muchos ya la reconocieron, ella y Jimena La Bocadería, un lugar espectacular que uno siente que tiene que ir todos los días. ¿Cómo has crecido en este emprendimiento? ¿Cómo han sido sus grandes retos? ¿Cuál es ese miedo que tiene Jimena? Mira, yo creo que cuando nosotros arrancamos, y esto es una cosa súper charra, la gente siempre piensa que cuando uno abre un restaurante es porque o es chef o tiene experiencia y conocimiento en esto, y nosotros la verdad es que arrancamos sin saber absolutamente nada. Cuando hablamos de arrancamos, ¿es quiénes arrancamos? Con mi esposo, mi socio es mi esposo, en ese momento éramos novios hace 7 años, es más, eso es otro reto importante, es trabajar con la pareja, eso es una vaca loca, importante. Y aparte pues que aquí entre no les voy a decir que agua y aceite en personalidad. 100%, literal, ayer hacía un video contando porque mi esposo es todo lo contrario a mí, tímido, callado, él es introvertido y yo soy todo lo contrario, pero yo creo que ese ha sido uno de los secretos para tener ahí un equilibrio interesante. Entonces creo que uno de los retos más chéveres es también demostrarnos, y creo que la gente también se siente muy relacionada con nosotros, porque muchas personas sueñan con hacer cosas completamente diferentes a lo que hoy en día hacen, o para lo que se han preparado, pero siempre el temor es, pues yo no sé hacer esto, si lo voy a lograr, qué voy a hacer, y creo que nosotros somos la fiel representación de que sin tener demasiado conocimiento, pero con mucha pasión se puede ir construyendo un camino poco a poco. Muy bien, ¿por qué llegaste a emprender en la gastronomía? O sea, ¿por qué en ese punto? O sea, ¿tu esposo era el aficionado? ¿Tú? ¿No? Ninguno de los dos. Oh, por Dios. Ninguno de los dos es más, pues hoy en día no sabemos cocinar demasiado. Y creo que yo después entendí eso, porque yo soy amante de eso, de la carta astral y todas esas cosas, pues como con el universo. ¿Te gusta? ¿Sabes que yo estoy en ese momento matada con eso? Lo amo, me encanta la carta astral. Y hace como tres años que me la hice, mis exnovios, todos eran, o sea, los dos tenían que ver con la cocina, eran chefs, pero pues digamos que para mí era como, ay sí, pues otro novio chef, normal. Cuando ya con la carta astral me di cuenta como que mi alma es demasiado feliz en ese ámbito de la vida, como en el tema de la comida, de la gastronomía. Entonces terminé en ese tema de la gastronomía, más que por saber cocinar o hacer, es porque yo siento que a través de la comida puedo ser muy creativa, sin tener que cocinarlo yo misma, pero sí siempre soy como, bueno, esto puede quedar bien con esto, o emplatémoslo así, o hagámoslo así. Entonces creo que no necesariamente tienes que saber cocinar, sino que también nuestra mente se puede conectar con eso. Entonces ahí encontré que el propósito de vida con el que estoy viviendo hoy en día, en realidad, yo creo que por eso soy tan feliz. Vibradas con eso. Demasiado. Y las cosas que ahí ya Jimena nos dio como ese primer consejo, ese primer tip para aquellas personas que hoy están emprendiendo, que dudan porque es que yo no sé de eso, pero me gusta, pero sí arranco, pero es que ya mucho de eso. Sí, había muchos restaurantes en esa época, pero tú marcaste la diferencia y la sigues haciendo día a día, porque pude, pues, stalkear en las redes sociales de ella y esa galletica adicional con el café, esa forma de marcar la diferencia, pero desde el sello emocional que estás mostrando. Bueno, muy bien, vamos a empezar a hacer como preguntas incómodas, si querés las respondes, si no, pues entonces volvemos a empezar el podcast y no hay problema, listo. Listo. Hay días que no, bueno. Mamá joven, ¿qué tan joven? Mamá de un emprendimiento y llega un ser muy amado, ¿cómo llega esa situación de ese embarazo? Contanos un poquito de esto. Manu, yo creo que a mí en un año me cambió completamente la vida, o sea, yo era una mujer muy rumbera, sigo siendo, me sigo gustando mucho la rumba, con muchos amigos, me gustaba mucho la calle, igual siempre había sido una mujer también muy enfocada, yo trabajo desde muy pequeña, no por, de pronto, necesidad afortunadamente, sino por gusto, porque yo quería, porque quería empezar a trabajar, empezar a mostrar mis habilidades, y conozco a mi esposo, nos montamos en esta baja loca de relación, arrancamos muy bien, la verdad, una relación que siempre ha sido muy bonita, muy respetuosa, y decidimos empezar con la bocadería, nosotros arrancamos el proyecto en febrero del 2018, y en abril quedamos embarazados, y nosotros llevamos un año de novios, es decir... O sea, ¿cómo te diste cuenta? Me di cuenta porque tenía demasiado sueño, estaba demasiado cansada, y estábamos arrancando con la bocadería, que fue una locura al principio, la locura es que nos acostábamos a las 3 de la mañana y nos teníamos que levantar a las 6 de la mañana otra vez, o sea, una cosa horrible, y yo decía, no, es que estoy muy cansada por el trabajo, cuando ya yo dije, no, esto no es normal, me hice la prueba, y efectivamente, embarazadas. ¿Tenías cuántos años? Tenía 22. 22 años. ¿Y uno a los 22 años sí está pensando, esperando, ser mamá? Bueno, primero, me sentí tranquila, en realidad la noticia no fue muy fuerte, porque primero yo sabía que estaba con una persona increíble, ¿cierto? Entonces, eso obviamente te da mucha tranquilidad, una familia increíble también por parte de él y la mía, y también porque acabamos de empezar un negocio que ya estaba siendo muy exitoso, entonces, de cierta manera, considerábamos que a lo mejor por la parte económica íbamos a tener como una estabilidad, no teníamos cierta parte resuelta, que eso obviamente también termina siendo un juego, uno no sabe si eso va a seguir siendo así, pero creo que llegó como en el momento indicado, y yo creo que ahí es una de las conclusiones más grandes para mí, y es que los hijos a lo mejor no llegan cuando uno quiere, sino cuando uno lo necesita, porque, si vamos a hablar a calzón quitado, nosotros estábamos en un nudo en la relación, porque empezar a ser socios, siendo novios, ser socios, en una locura de negocio como el nuestro, donde no éramos los más expertos, la verdad es que nuestra relación iba a pique, era demasiado estrés junto, y todos los días teníamos que estar juntos, y un montón de cosas estaban pasando, y cuando llega el embarazo decimos como, vení, la vida nos tiene para grandes cosas juntos, bajémosle a las revoluciones un poquito, somos un muy buen equipo, organicémonos y vamos para adelante, entonces creo que para mí fue como, fue pucha, mandado por Dios, literal. Como dice, vamos a seguir hablando a calzón quitado, entonces, vos hoy podés explicarles a las otras mujeres desde tu experiencia, que el hecho de ser mamá, emprender, es posible, tener un socio que es tu pareja, o sea, organizar la vida desde eso, ¿se logra? Para mí sí se logra, lo que pasa es que uno tiene que aprender a hacer muchas renuncias, en la vida personal, pues como pareja, como relación, y también en la vida laboral, es decir, cada uno tiene su personalidad, hay momentos en los que uno tiene que decir, ok, yo renuncio a dejar esto a un lado, a cambiarlo, a mejorarlo, eso no quiere decir que nos tengan que cambiar al 100%, ni a él ni a mí, pero sí hay que empezar a llegar a un acuerdo, y pues finalmente yo creo que somos una empresa, la familia también es una empresa, se construye con unas bases también de confianza, de respeto, entonces creo que sí hay intención de hacerlo, de mejorar, de ponerse la 10%, porque yo creo que los hijos para una relación son la prueba fidedigna, como que la relación va a funcionar o no, porque eso es otro nivel, entonces creo que si uno se pone la camiseta y dice, vamos a hacer las cosas, y vamos a renunciar a lo que no nos hace bien, y vamos a trabajar en nuestra relación, para mí sí es posible. El trabajo en equipo, fundamental para poder lograrlo en todo. ¿Llegaron personas en algún momento a señalar, a juzgar, qué te dijeron con el hecho de ser mamá tan joven, el estar emprendiendo, en lograrlo, llevabas muy poco también con tu esposo, tu novio en ese momento? Yo creo que ahí es cuando aplica como el tema de vivir sin dramas, y es que yo siempre he optado por verle el lado positivo, así me paso de positiva, y es como, bueno, ¿quién me está diciendo eso? Obviamente llegaron personas como, se cagó la vida, qué pesar, y yo decía, pero ¿quién me lo está diciendo? Una persona que está en la universidad, no ha hecho nada en su vida, tampoco me está diciendo a mí, que ya tengo una empresa, que ya voy a construir una familia, que me cague la vida, pues, ¿cuál es el significado de haberse dañado la vida, si todos tenemos también un camino diferente? Entonces creo que, en realidad, todos esos comentarios que llegaron en algún momento, también en el negocio nos ha pasado, que lo primero que decían es, ¿quiénes están abriendo ese restaurante? ¿Cómo así? ¿Quiénes son estos? No tienen nada que ver con el mundo del aguacate, es una comunicadora, un ingeniero de producción, ¿estos quiénes son? Pero nada para adelante. Hoy todavía seguimos recibiendo ese tipo de comentarios, pero demostrando que no se necesita ser ni chef, ni productor de aguacate para tener un restaurante así. ¿Siguen construyendo ese camino? Todos los días. Me gusta, pero como se sigue construyendo ese camino, pues, también hay momentos de estrés, hay momentos de miedo, momentos de renuncia, de decir, sigo, no sigo, no sé, reestructuro esto. Cuando llega ese momento de estrés, seamos sinceras, tenés un tótem, tenés un agüero, tenés algo que te aterrice, que te ponga polo a tierra y te diga, no, venga, sí, es normal que sientas, estabas diciendo que eres muy positiva, pero cuando uno también es muy positivo, entonces a veces sientes ese miedito de, ¿será que me estoy ya yendo mucho para ese lado? ¿Cómo haces para controlar todas las emociones? Y además, porque hay mucho ruido afuera. Hemos pasado por episodios muy difíciles de la vida, por ejemplo, pandemia fue un episodio súper teto para los restaurantes, y pienso que cuando uno ve ese equipo de trabajo que ha construido y ve que en este momento, no sé, somos más de 40 personas en la empresa, uno dice, bueno, pucha, yo no puedo renunciar a esto, porque también es fallarle a un montón de personas que han confiado en nosotros. Obviamente hemos tenido que hacer muchas renuncias a lo largo del camino, pues, cerrar puntos de venta, decir, ok, fracasamos, pero ¿qué viene después de esto? Y nada menos en la carta astral me salía como que yo era una persona que a lo largo de mi vida iba a tener muertes simbólicas importantes durante ella, y creo que en realidad uno se pone a analizar y uno dice, güey, pucha, esos pequeños fracasos que terminan siendo como muertes simbólicas donde uno dice, bueno, fracasé, perdí todo, pero ¿qué más hay después de esto? Creo que antes esa transformación de ver esos fracasos como oportunidades nos han llevado como a solucionar. Pero yo soy muy positiva, pero también hay momentos en los que digo, ya esto no va más, pues, echemosle la bendición, te queremos mucho, punto de venta, por ejemplo, Bogotá, tuvimos punto de venta en Bogotá, que fue una plaza muy difícil, con mucho cariño y todo, pero antes yo era la que decía, cerremos, ya no da más, ya, listo, no hay nada más para hacer. Entonces creo que sí, sí hay que hacerlo. Pero cuando estás en el momento de estrés, ¿te detenés? ¿Qué haces? ¿Y voy a darle ese consejo a esa persona? ¿Es paro a todo el mundo y me aíslo? ¿O qué haces ahí? No, mira, sabes que yo soy una persona que, yo soy muy familiar y tengo como amigas importantes, entonces siempre en esos momentos como de estrés, trato de salirme un poquito de la realidad, por decirlo así, es como irme a tomar un café o a salirme de ese problema, porque si uno se queda, no sé, en la oficina pensando en solucionar el problema, igual estás en las mismas cuatro paredes en las que estás en el problema. Entonces al ir como a comer, a tomarse algo, a hablar de otros temas con las amigas, uno ya después como que dice, bueno, yo creo que me puedo ir por este lado, puedo encontrar esa solución, porque es que yo creo que a todos nos pasa, nos quedamos encerrados como en esas cuatro paredes del problema, sin darnos cuenta que puede que afuera a uno se lee cualquier cosa, un mensaje, una señal, una persona que venga y le dé una idea, tantas cosas que pueden pasar por fuera de eso. Tienes una comunidad gigante a través de TikTok, de Instagram, revelas, te muestras como eres natural, voy, hago esto a la peluquería, voy, visito este restaurante, cuando uno tiene comunidad se siente responsable de lo que dice y lo que piensa y muchas veces, a veces somos un poquito sueltos en lo que está pasando y opinando desde nuestras vivencias, ¿cómo has hecho para que las personas sigan conectadas con tu contenido, pero siendo responsable precisamente con lo que transfieres de información? Bueno, yo creo que yo he desmerado tanto por construirme como persona desde los diferentes ámbitos de mi vida, que elegí ser muy transparente con lo que en realidad soy en redes sociales y yo creo que una de las cosas que más le gusta a la gente que me sigue es porque se da cuenta que así como yo soy en la vida real, así me muestro a través de redes sociales, que a lo mejor algún día me voy a poder equivocar con seguridad y de hecho lo hemos hecho en muchas ocasiones, pero creo que igual eso hace parte de esa humanización de mostrarle a la gente y que dejen de pensar que no sé, un negocio y una empresa es perfecta, que una familia es perfecta cuando en realidad no es así y de hecho yo elegí mostrar eso y hacerlo así porque también yo venía desgastada de ver en redes sociales un montón de positivismo a lo mejor más bien tóxico de una vida perfecta, un cuerpo perfecto cuando en realidad la vida no es así. Entonces creo que esa comunidad que he construido sin tener esa intención porque en realidad siempre ha sido como de una manera muy orgánica, me hace muy feliz porque yo siento que la gente se identifica tanto que termina pues primero admirando nuestro trabajo y eso para mí es un honor de verdad que yo nunca me imaginé poder inspirar a otras personas y segundo creo que también ha sido un puente súper importante para nuestro negocio, para crecer, para vender más, para darnos a conocer y de hecho para mí el tema de las redes sociales es mi tarea, o sea no, yo no lo hago a veces porque quiera sino que en la empresa esa es mi función y eso es uno de los tips más importantes de trabajar en pareja y es dividir esas funciones, mi esposo hace unas cosas, yo hago otras y entre esas es el manejo de redes sociales, entonces a veces la gente me dice cómo haces y yo no, es que es mi trabajo, o sea, hace parte de mi trabajo pues no es como yo, mi salario también va ahí, total, y aparte si yo no hago eso, mi negocio no vende, entonces igual lo tengo que hacer, pero sabes que lo bonito que digamos yo me encontré cuando me puse a mirar a esa Jimena que estaba vendiendo sí su negocio, que lo aplaudo enormemente porque sé que hay muchos emprendedores que hoy enfrentarse a una cámara no se les es tan fácil y compartir la información pero están llenos de dudas, entonces se acercan a personas como tú y es que digamos me encontré uno así de sencillo que decía estos son mis proveedores, es que yo empecé por ahí y yo les comparto, uno diría no pero vení cómo le vas a revelar eso, si eso puede ser clave en tu negocio y es que yo también quise en algún momento que alguien alzara la mano y me dijera venga es que yo tengo el proveedor que le pueda ayudar a ustedes, es que hay muchos restaurantes, eso le puede sumar cómo haces para empezar a compartir la información porque es que no estás vendiendo tu negocio y estás revelando dónde conseguís x cosa. Manu no es que yo creo que a nosotros los emprendedores nos da mucho susto preguntarle a otra persona dónde lo consiguió, dónde lo compró, porque venimos como de unos años y de una época en la que la gente era muy amarrada con la información, que el proveedor de chicharrón pues no te lo puedo contar porque, pero es que, o sea en todas partes vendemos chicharrón, podemos tener un muy buen proveedor, pero el tema es cómo lo transformo, qué hago con eso y aparte estoy 100% segura que la gente no va a comer a mi negocio porque le guste la cazuela de frijoles, porque cazuela de frijoles en Antioquia pues mejor dicho todo el mundo da la pela por hacer unos buenos frijoles, es el servicio, es que está en un lugar chévere, cómodo, bonito, que se siente identificado con todo lo que somos como empresa, entonces para mí no es determinante y no me da susto compartir proveedores porque aparte yo siento que hay una comunidad súper grande de gente y yo eso no lo había magnificado, pero me di cuenta que había gente que iba a la bocadería, ni siquiera atraída por la comida, sino por ese compromiso que tenía de abrir mi empresa y compartir información, entonces la gente muchas veces decía ¿saben qué? me caen tan bien, voy a ir a comer, pues como gracias por toda esa información voy a ir a comer, entonces para mí fue como es otra plataforma para que la gente se identifique porque 100% de acuerdo en que hoy en día la gente no va ni le compra un negocio sólo por lo que vende, sino por todo lo que hay alrededor de ese emprendedor, de esa vida, de esa lucha. Y siento que a través de eso estás construyendo una red, la red de usted me compra, yo le digo a dónde puede ir a comprar, entonces y a todos nos va bien y eso es lo que nos gusta también al paisa, nos gusta al antioqueño y es como si a usted le va bien, vamos pujante porque esta la sacamos adelante y qué bueno que estén hablando bien de un producto, de un servicio y de un lugar. Muy bien Jimena, vamos a unas preguntas cortas, rápidas, respuesta rápida, pero si querés abrir alguna pues no hay problema en ninguna clase. Emprender o ser empleada. Emprender pero hay que ser empleado antes de emprender. Ok. Sí, hay que ponerse en los zapatos del jefe y de ser empleado, hay que vivir como esa posición de yo me voy un viernes y si la empresa se incendió no me importa porque yo voy el lunes y no pasó nada y entender también esa posición de empleado para que cuando uno sea jefe y un empleado se vaya un viernes y no le importa nada, uno diga yo también fue empleado, yo sé que no se va el viernes y no le importa nada. Tienes que tomar una decisión de vida ya mismo y es la vocadería o la agencia digital. No, yo pienso que la vocadería tiene una proyección gigante y la verdad es que fluyo demasiado y me hace muy feliz y aparte en la vocadería puedo hacer toda esa parte creativa que soy en la agencia también. Perfecto, tenemos dos hijos ya, ¿cierto? ¿Cuál has disfrutado más de esa experiencia de mamá? No, yo creo que en el segundo pues es que yo creo que a todas las mamá nos pasa que de pronto con el segundo hijo uno tiene menos miedos, menos temores, ya sabe hacer más las cosas, entonces creo que uno siempre el segundo de pronto se lo disfruta sin tanto temor a fallar y también entendí pues que si uno falla no pasa nada, la vida sigue, si te equivocaste y le diste azúcar y no sal pues ya mañana al niño se lo olvidó a uno también así que eso fluye. Perfecto, ¿a qué persona hoy que tuvieras ahí al frente le dirías no? No, yo creo que le volvería a decir a esas personas que llegaron a nuestra empresa con intenciones no tan chéveres, le volvería a decir que no, o sea en realidad uno muchas veces cree que llegan grandes oportunidades y se deslumbra con grandes propuestas y creo que hemos hecho más bien un camino lento pero seguro pudiendo haberlo hecho mucho más rápido con grandes propuestas pero que a lo mejor yo creo que hubieran terminado dañando o nuestra relación o nuestra empresa. Muy bien, si cierras los ojos en este momento y te vas y te trasladas a unos años atrás, ¿qué sabor y qué olor te recuerda tu infancia? El de, yo no sé, pero me encanta el arroz con huevo, tajadita de maduro, salsa de tomate, para mí es como... Vamos. O sea, por favor, para mí yo creo que yo podría comer eso todos los días y uno teniendo restaurante uno dice no, pero es que hay que ir a los mejores restaurantes y se los juro que me ponen un plato el más exótico de estrella Michelin y arrocito con huevo y tajadas. Pero la tajadita bien muy eludita. Obvio, por favor. Cierto, partiditas y eso mezcladita. Delicioso. Me acuerdo a mi niñez, a mi juventud, todavía cada vez que puedo lo hago. Me gusta, me gusta eso. Muy bien, si hoy te dijera cuál es tu famoso que tienes en el celular ese contacto, ¿quién sería? Y que te, pues... Que me copie. No, que te copie, no que te conteste. Pues yo creo que Jessica, la hermana de Carol G, nosotros nos conocimos hace algunos años y a pesar de todo lo que ha crecido y todo, es una persona que mantiene súper pendiente de nosotros, nos escribe, nos dice y obviamente para mí es una profunda admiración ver dos mujeres lo que están haciendo por nosotras. O sea, yo cada que puedo escribo, me encanta, felicitaciones, así parezca una fan enamorada, pero mejor dicho. Y tenés una segunda famosa que podamos llamar en este momento. Tú. ¿Yo? Es que... Por favor. Es que espérate, ahorita. ¿Aló? ¿Sí? Bueno. No, en realidad sí, muy buenos contactos, pero creo que esas relaciones terminan fluyendo, es como en... cuando es como en las dos direcciones. Muy bien. Ahora que estás retomando y que estás de alguna forma reestructurando muchas cosas de tu vida, porque eso constantemente lo estamos haciendo cada año, no somos los mismos de enero, no somos los mismos de hace dos años. Hoy, si miras para atrás cuando empezaste el mundo del emprender, de ser mamá, ser esposa, ¿tendrías algo que cambiarías de esa parte de la historia? Manu, no. Yo creo que yo haría todo exactamente igual, porque es que uno le pueden decir N mil veces, vaya a la universidad, ya le enseñan a sacar costos, a hacer todo, pero es que uno esas cosas no las aprende, sino viviéndolas. Sí. Entonces, creo que, pues, cosas que hubiera hecho mejor, sí, a lo mejor haberme preparado en un principio para mejorar el tema de la gestión humana, saber contratar personal y todo eso, pero, pues, finalmente somos seres humanos. Uno aprende a manejar eso, conviviendo, equivocándose, teniendo también retos. Entonces, creo que yo, la verdad, haría todo exactamente igual. Vamos a hacerte cuenta que no tenemos esposo, que no tenemos dos hijos con el esposo. Lo primero que le miras a un hombre, las manos, los dientes. Los dientes me parecen súper importantes. Sí. Sí, me gusta. ¿Sabes qué? Tienen que ser perfectos, pero, pues, sí. Yo las uñas. Sí. No, la verdad, yo no, porque yo he sido muy desjuiciada con las uñas. De hecho, no me gustan las uñas largas, córticas, entonces, es como que... No, 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 pues, yo no estoy pidiendo, pues, que tenga el esmalte, pero sí, sí, sí siento que a veces se descuidan por ahí, entonces, como que yo no sé por qué miro eso. No, y más que los dientes, es como la sonrisa. O sea, no tiene que ser los dientes perfectos, pero como la expresividad a través de la sonrisa me llama demasiado la atención. Muy bien, Jimena. ¿Qué es el éxito para ti? El éxito es estar en paz conmigo misma. Yo creo que para mí levantarme todos los días y sentirme tranquila, que no le debo nada a nadie, que no he hecho nada mal, que tengo un propósito de la vida, para mí eso, para mí eso es el éxito. Así, tenga 50 pesos en la cuenta o 100 mil millones de dólares, para mí, yo creo que ahí radica la verdadera felicidad. ¿Qué cualidad le ves a las otras personas? ¿Qué te gusta como sacar de ellas? Me gusta mucho cuando las personas son proactivas, pero no al nivel de hacer más de lo que se les pide, sino que estén como en constante aprendizaje, porque creo que para mí ese ha sido una de las cosas más fundamentales en mi crecimiento personal y laboral, y es que a mí me dicen, ¿usted sabe hacer esto? Y yo le digo, no sé, pero enséñeme que yo lo vuelvo y lo hago y lo repito. Entonces, creo que para mí, o sea, si alguien está buscando como un norte, es decir, ¿hacia dónde arranco? Aprenda todo. A mí a veces hay amigas que me dicen, ¿qué es eso? Pero si usted sabe hacer de todo, ya, no más. Yo aprendo a hacer de todo lo que me enseñen, así sea, para que nunca lo vuelva a hacer, pero madera, cocinar, redes sociales, lo que sea que me pidan. Perfecto, Jimé, oye, hay una persona que quiere dejar al lado su emprendimiento, no va más, me rindo, no puedo porque está en ese momento de crisis que siento que todos los emprendedores hemos pasado por ahí, y dice, voy a parar todo esto. Si tuvieras la oportunidad de tener a esa persona al frente, darle una llamada, decirle, con toda tu experiencia y desde la realidad de lo que ustedes han vivido, ¿qué sería? Lo primero que le preguntaría es si ese emprendimiento y ese proyecto que está formando y que está a punto de dejar, lo está persiguiendo por la plata o por la pasión, porque la fórmula es muy sencilla, cuando uno arranca a emprender, la verdad es un panorama que uno no sabe hacia dónde va, y cuando uno solamente lo hace por dinero y pensando en que es que económicamente me va a ir bien, cuando hayan tiempos difíciles y no haya pasión, pues usted lo primero que va a hacer es abandonar porque esto no me está dando plata, a diferencia de cuando uno está en un proyecto que le apasiona demasiado, que uno dice, vibro tanto con esto, que yo creo que el universo me tiene que dar la posibilidad de sacarlo adelante, entonces creo que esa sería la primera pregunta, si me dicen que solamente por dinero, apague y vámonos. Si existe mucho más allá de eso, hay pasión, hay ganas de salir adelante, se siente conectado con eso, así no le está yendo bien, yo le diría pedaleelo, que en algún momento eso le va a salir. Muy bien, ¿cuáles serían esos no rotundos del emprendimiento cuando uno empieza este camino? El egoísmo, cierto, no me gusta trabajar con personas egoístas, porque mi filosofía de vida y en mi empresa todos somos muy abiertos con la información, y también el respeto, yo creo que para mí el respeto es la base fundamental y cuando hablo de respeto es la transparencia, la honestidad, entonces para mí puede haber una persona que no sepa cocinar, pero entra a mi equipo de trabajo y es un buen ser humano, yo le enseño todo lo que usted necesite, pero esas bases fundamentales para mí son innegociables. ¿Y si le querés dar ese consejo a esa persona para que viva sin dramas la vida? Dejar de pensar tanto las cosas, nos quedamos encasillados en qué hubiera pasado, sí, y qué pasa si yo hago esto, yo literal, a la gente se ríe cuando yo digo que hay que ser brutos pero decididos, pero muchas veces nos quedamos pensando ¿será que sí, será que no? y no terminamos ni nada. Espérate, más despacio, espérate que es que... Brutos pero decididos, para mí es mi lema de la vida, así que me lo tatúo. Desarrollame un poquito. Sí, porque mira, yo me pongo a pensar, cuando yo empecé la bocadería, si yo no hubiera sido bruta y decidida, la bocadería estuviera en manos de otra persona con más, voy a decirlo así, que era arrancada con el proyecto. Yo en ese momento no sabía nada, no sabía hacia dónde iba, pero arranqué y me fui construyendo en el tiempo. Entonces, yo siento que a mucha gente le pasa lo mismo, pues como que se queda pensando un proyecto, un cambio, terminar una relación, eso pasa mucho también, entonces yo siempre he sido como bruta pero decidida, arranquemos y vamos a ver en el camino qué acontece. Me gusta, me gusta la energía de ella, me gusta ser bruta pero decidida, o sea, ¿sabes qué? Voy a empezarlo también, a incorporar, de pronto ya lo tengo, pero en esa frase me gustó mucho como lo conectamos. Jaime, muchísimas gracias por estar acá, gracias por abrirnos tu corazón, tu vida, contarnos un poco más de lo que vemos en las redes sociales, porque definitivamente eso es aparte, pues son unos segundos, son unos minutos de lo que uno puede estar compartiendo, pero lo haces de una forma muy amable y gracias por emprender, por mostrarnos que sí se puede, por el trabajo en equipo me llevo mucho eso, de que sí se puede lograr algo con su pareja o con su socio y salir adelante durante todos estos años, así que te aplaudo como mujer, felicitaciones y lo que más me gusta de todo esto es que hablaste sin dramas. De acuerdo, gracias a ustedes por la invitación, bienvenidos a mi casa que son mis redes sociales, donde les muestro mi proyecto de vida desde todos los ámbitos, siempre será un lugar en el que se pueden sentir tranquilos, de preguntar lo que quieran, de salir de dudas y tendrán acá una persona que también, si tiene algo para aportarles, todo lo que sea estará al alcance de ustedes. Muy bien, eso fue Hablemos en el Derecho. ¡Gracias!